Buenos días distinguidos estudiantes, que maravillosa oportunidad puede llegar a ustedes a través de este video, es por ello que me encuentro en la cancha de tu colegio Mario Auxiliador. Hoy trataremos la segunda clase con un tema muy particular, que se trata de articulación del cuerpo humano. Acuérdense que el cuerpo humano está conformado por una cantidad de músculos, huesos y los huesos se unen a través de una articulación. Esta ciencia se llama artrología, ella se encarga de estudiar las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo, como por ejemplo el cuello, el hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo. Estas son las articulaciones principales de nuestro cuerpo humano. No es necesario mencionar que cada articulación posee un líquido sinovial que funciona como un lubricante para poderle dar movimiento a la articulación. Las articulaciones se encuentran también en partes blandas o cartílagos. Las articulaciones pueden dividirse a través de, clasificarse a través de sus movimientos. Hay articulaciones que no tienen movilidad, como algunas articulaciones del cráneo, hay unas articulaciones con un movimiento semi y hay unas articulaciones con un movimiento más amplio. Es por ello que aquí, en este documental, te dejo una información perteniente a las articulaciones del doctor Dumas. Espero que les guste. La unión entre dos huesos se llama articulación. Algunas articulaciones, como las del cráneo, no se mueven. Pero casi todas deben permitir el movimiento. Estas articulaciones móviles se denominan sinoviales. Existen tres clases principales de articulaciones sinoviales. En bisagra, de pivote y de bona. Las articulaciones de codos y rodillas son en bisagra. Se mueven solo en una dirección. Por lo que los antebrazos y las piernas solo se doblan y estiran. Las articulaciones de pivote se encuentran entre la cabeza y el cuello. Permiten un movimiento rotatorio para mover la cabeza a los lados. Las articulaciones de bola son las de hombros y cadera. Son las más móviles. Los brazos y piernas pueden moverse en cualquier dirección. Un esguince de rodilla, por ejemplo, es una lesión de un ligamento. El tejido fibroso que sujeta los huesos en la articulación. Las articulaciones también están lubricadas por un fluido llamado líquido sinovial. Actúa como el lubricante en las bisagras, para que los huesos se muevan con mayor suavidad. Bueno muchachos, como vieron en el video planteado, espero que hayan aumentado su conocimiento a través de esta fuente de información. Ya se vieron que es importante la articulación en el cuerpo humano, ya que esta nos permite avanzar, correr, trotar, entre diferentes cosas que puedas hacer con tu cuerpo y automáticamente nuestro cuerpo está estructurado y se une a través de estas articulaciones con los huesos. ¿Ok? Espero que la actividad de refuerzo planteada, que es un afiche del cuerpo humano, identificar sus diferentes articulaciones, la pueden apuntar a la página o al correo Jackson Rincón McQueen. Nos vemos en un próximo encuentro. Que estén bien. Bye. ¡Suscríbete al canal!